Hace tiempo cuando yo te lo propuse, estarías ni sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve, caray cuando te tuve, caray cuando te tuve Si nosotros nos hubiésemos cansados, hace tiempo cuando yo te lo propuse Pensarías hoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve, caray cuando te tuve, caray cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre, de casarte con el miedo de tu rico Y lloré, lloré, lloré noche tras noche, caray noche tras noche, caray noche tras noche Ahora soy yo, que vive feliz con mi otro hogar, cuando te perdí después, después yo te olvidé Y te perdoné, y no puedo hacer, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Pero tú me abandonaste por ser pobre, de casarte con el miedo de tu rico Pero tú me abandonaste por ser pobre, de casarte con el miedo de tu rico Y lloré, 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 lloré noche tras noche, caray noche tras noche, caray noche tras noche Ahora soy yo, que vive feliz con mi otro hogar, cuando te perdí después, después yo te olvidé Y te perdoné, y no puedo hacer, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Ahora soy yo, que vive feliz con mi otro hogar, cuando te perdí después, después yo te olvidé Y te perdoné, y no puedo hacer, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti ¡Súper! ¡Americano! Ahora soy yo, que vive feliz con mi otro hogar, cuando te perdí después, después yo te olvidé Y te perdoné, y no puedo hacer, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!